Hey buenas a todos, aquí de Sanchez comentando de buen rollo y seguimos con el Tief aquí todavía en el prólogo, yo creo que va a seguir siendo todavía un tutorial de cómo manejar agarres y los movimientos del personaje un poco y ya después empezar a dar el zarceo, ¿no? yo creo que sí mantén pulsado círculo para bajar rápido por cuerdas escaleras me callo, me callo qué montón de guardias y no han venido aquí para el baile de verano muchos guardias significan mucho acero y los ladrones y las espadas no se llevan bien nunca he tenido problemas con las espadas pero claro, no solo soy una ladrona estamos en la caza del varón no podemos dejar que los invitados del varón vean cómo se apaga y no veremos un carajo sin ella se encienden y apagan todo el rato ¿no sabes arreglarla? ¿te parezco un ingeniero? ningún criado puede mantenerse al día de todos los experimentos de su señoría no veremos un futuro más brillante si las luces se apagan ¿quieres ayudar al chico nuevo? lleva 10 minutos intentando encender el fogaril ¿acaso soy su padre? vamos, antes de que se queme el solito la tía es muy rápida para conmigo algunas superficies como el agua hace que sea más fácil oh, ahí hay un guardia que en el agua me ven más rápido vale, vale pues ahí hay moneditas gracias que puntería estos chismes no dejan de apagarse pero no me ve 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 vale pues me llevo hecho cada vez que lo enciendo se vuelve a apagar no prenderías un trapo ni empapado en aceite, hijo te enseñaré cómo se hace si la acercas demasiado el aire no puede alimentar las llaves ah, debería haberlo sabido en mi familia eran carboneros ¿sí? es un trabajo que apenas se ve desde que llegaron las factorías no me ve no me ve ¿eh? ah, vamos que tengo que acabar con el rato de posibilidad de salir con vida ¿Qué narices ha pasado? ¿Por qué has matado a ese guardia? Apenas era mayor que tú. Era un guardia, Garrett. Mal momento, mal lugar. No has cambiado, ¿verdad? ¿Y eso qué narices significa? Ah, que no mato sin pensarlo. Solo por una buena razón. Y no me pagan por ello. Así que básicamente está bien si lo haces tú y no yo. Ya veo. Ya lo pillo. Pues ese guardia no se levantará para seguirnos el rastro y causarnos problemas luego. Para cuando un guardia se levanta, yo no estoy... ¡Uh! Está enfadada. Está enfadada. Pero es que eres muy tonta. Es que eres muy tonta. Es que te voy a partir la cara. Si tan ansioso estás por irte, quizá deba ir yo primero. No, que tú mata a guardia. Me haces perder el tiempo. Fiarte de esa garra. Te hace perder tiempo. ¿Qué sucede? ¿Quién está haciendo ese ruido? ¿Hay alguien escondido? O he oído algo. O me estoy volviendo loco. ¿A qué me ves? ¿A qué me ves? Venga, vuelve a tu posición, capullo. ¿Qué? ¿Tu toca? ¿Miוע? No. Si sigues caminando arriba y abajo, vas a desgastar esas botas nuevas. Es mi chica, señor. Me va a presentar a su padre. Él no sabe que he entrado en la guardia. ¿Eh? La guardia conlleva un hombre respeto. La cuestión es que... se cree ese maldito rumor de que somos unos... corruptos. ¿Lo puedo noquear? ¿Lo puedo noquear? Dime que lo puedo noquear. Me han pillado. Me han pillado. Ya no me lo juego. Sigo para adelante. Yo no me lo juego más. Ay, Dios mío. No. Va a suceder. Voy con Mierin. ¿Te preocupa que pueda ganar en esto? Lo compartiría, quizás. Me preocupa que hagas que nos maten. Sé cuidar de mí, ¿vale? Me muevo más rápido, escalo más rápido y... Matar más rápido, cometer errores más rápido. Lo cojo. No te controlas. Por eso soy la mejor. ¡Uh! Súpera. Acabemos el trabajo de una vez. Eso. Y además, yo diría de hacerlo sin esto. Me te quita la garra, Musasa. Que ni te da cuenta. Cinemática. Parece que es woman. Creo que eso es lo que buscamos. La piedra primigenia. Túnicas. Las túnicas siempre son mala señal. Hermanos. Cornelius. Aldous. Sacad las llaves. Es el varón Northcrest. Nos hemos reunido aquí para llevar esta ciudad a una nueva era. Una de progreso y de iluminación industrial. Empecemos con la canalización de la primigenia. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Bajemos ahí. Será divertido. No. Ya hemos acabado el trabajo. ¿Qué? ¿Estás bromeando? Algo no encaja. Es muy peligroso. Y tú aún no estás lista. Oye, ya no soy una cría. Puedo hacer esto. Voy a bajar ahí contigo o sin ti. Qué tía más dura. No, sin esto no lo harás. Voy a bajar ahí contigo. ¿Qué tía? ¡No te vuelvas! ¡No te vuelvas! ¡No te vuelvas! ¡No te vuelvas! ¡86 de WordPress! ¡No te vuelvas! Me gusta la forma de cortar Tan bruca Si una patrulla se dirige hacia ti Use las herramientas de sobreentorno Para desviar su atención Ok, cuanto más lento te muevas Menos ruido harás La que ha liado Erin Cayéndose En lo que estaba haciendo el viejo ese ¿Qué estaba haciendo? Dios mío ¿Y dónde estoy ahora? Mira quién despierta Vamos, tenemos que sacarlo de la ciudad Antes de que empiece el aislamiento Tranquilo, chico Solo debemos llevarlo a salvo y discretamente a la torre del reloj Y todo irá bien ¿A dónde va este carro? A Mercado de Piedra ¿Hablaba contigo, imbécil? ¡Eh! ¡En marcha! ¡Putos mendigos! Echo de menos la vieja guardia Las voces Paran esas pesadillas La tenebra está empeorando En todas partes me lo solde y... Deberían hacer algo No le importamos un carajo a nadie Pronto lo descubrirás A él solo le importa el progreso ¿Quieres ver más de esas malditas tuberías por todas partes? ¡Tú, el de la caja! ¡Ya basta! ¡Ah, sí! ¡Esto no nos alimenta! ¡Esto no es ninguna medicina! ¡Tú, ¿te crees que estás a salvo porque recoges la mierda de los ricos? ¡El varón tiene una soga para todos nosotros! ¡Tres avecinan cambios! ¡Orion va a traer el cambio! ¡El varón arderá! ¡Mirad! ¡Mirad! ¡Tienen miedo de la verdad! ¡No te asomes! ¡Tú, ¿con quién estás hablando?! ¡HUYE! ¡Uuuuh! ¡Esto por interesante! ¡Alto! ¡Venga, agarreza ahora del carro ya, hijo! ¿Estamos esperando? ¡Uuuuh, hay tortillos! ¡No dejéis que escape! Bueno, chavales, voy a dejarlos aquí Y espérate Antes de que me alcancen o algo Los dejo aquí Y en el próximo capítulo Seguiremos A ver cómo sigue Este inteligente juego A mí me está molando Vamos a zoomarnos por aquí un poquillo Pero venga Hasta el próximo episodio Saludos a todos Suscribirse y ¡Dale a like! ¡Dale a like! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!